Gracias Flavio, volvemos aquí del lugar de los hechos, la movilización de ATE. Bueno, queremos puntualizar ahí un dato que es que ahí se puede pasar en media calzada sobre Sabio hacia la salida, hacia el más fuerte, hay media calzada libre y bueno, hay encendeados aquí unas gomas como parte de la medida de protesta. Ya estamos con el Secretario General, lo decíamos recién, David. Bueno, acabas de tomar las palabras con un pedido claro a la sociedad de Río Tercero, el resto de los compañeros para sumarse a esta protesta, a esta justamente movilización en pos del cuidado de la empresa. Sí, tal cual, así lo venimos trabajando, claramente estamos en una situación diferente a lo que nos tocó atravesar en otro momento, esta vez es muy distinto, vienen por todo realmente, lo habíamos hablado la vez pasada, vienen por la privatización y el cierre de algunos sectores de producción, donde también nos preocupa los puestos de trabajo de los compañeros y compañeros. Claramente lo que están haciendo es llevarse puesto un ícono de Río Tercero y de la Argentina, que es fábrica militar, y qué bueno que claramente lo vemos con preocupación porque no sabemos el futuro. Dicho esto, nosotros venimos manteniendo algunas actividades, asamblea dentro de fábrica, entendíamos que teníamos que salir de la fábrica para visibilizar el reclamo, donde hacemos explícito también el llamado al consenso social para que el pueblo río tercerense venga a bancar esta huelga, porque, como también lo decíamos en otros medios, yo creo que en todas las mesas de la ciudad de Río Tercero en algún momento se ha hablado de fábrica militar, ha pasado algún familiar, algún vecino, alguien pasó por fábrica, entonces ese sentido de pertenencia que nosotros tenemos lo queremos hacer llegar a cada hogar. Pero en este contexto, bueno, nos vamos a mantener la semana que viene en un plenario de fabricaciones porque no descartamos la posibilidad de viajar a Buenos Aires al Ministerio de Defensa a exigir explicaciones. Bueno, en este caso también cuentan con el apoyo de dirigentes y referentes de otras localidades, de otros sindicatos. Sí, así es. Vinieron sobre todo dirigentes de GATE Córdoba, de GATE Río Cuarto, de la localidad de Villa María, bueno, se hicieron presentes también a bancar la huelga y bueno, como también lo vamos a hacer nosotros, porque no solamente vienen por fabricaciones, sino todos los organismos productivos del Estado. Bueno, ¿alguna otra manifestación, movilización en los próximos días, sumándose a este y quizás con alguna otra impronta? Sí, posiblemente. Pasado lo del plenario, nosotros estamos en constante asamblea permanente, pero pasado lo del plenario vamos a seguir debatiendo y seguir tirando propuestas para ver cómo movilizamos, si movilizamos en la ciudad, si movilizamos o metemos el corte de ruta 36, que era otra de la posibilidad, o directamente ya nos preparamos para viajar a Buenos Aires. Gracias, David. Abrazo.